Bueno, escuchen, les voy a dar un nombre que lo sorprenderá de ninguna manera. Es, ¿qué ocurriría si alguien se ilumina y pone un impuesto nuevo o le cambia de nombre? O dice, por ejemplo, con ustedes y saca de la galera la renta inesperada. Bueno, ese mago o no tan mago es el ministro Guzmán que está hablando de la renta inesperada, que es que algunos sectores, por la coyuntura de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania, se han visto favorecidos o por alguna otra coyuntura tienen rentas extraordinarias. ¿Y qué tal si son ovejas esquilables? Las van juntando en el corral, todavía no tienen del todo la forma, pero se habla, y esto, Sucho, renta inesperada. ¿Qué pensás? Quizás el primero en la renta inesperada es el propio Estado, ¿no? Que por la misma suba de precios o por lo que recauda de IVA por inflación, está teniendo una renta o una recaudación inesperada, por la suba de la soja o por la suba de las materias primas. Creo que puede salir al revés porque puede generar más resistencia todavía, un incentivo inverso a la inversión. Mirá, se me ocurrió una figura, ya me estoy oriendo porque no me va a salir, pero se los recomiendo. Hay un sketch o un monólogo, se cumplen dos años, este año de la muerte de uno de los principales protagonistas de Luthier, que él decía, en ese monólogo, era Cantalicio Luna. Un tipo que le salía todo al revés, ¿no? Cantalicio Luna, quería vender, no sé, el zapato de potro, y los potros andaban descalzos, y jugaba siempre con esa figura. Y terminaba diciendo que, como le iba mal en la vida económica, se la pasaba cantando al regimiento para levantar el ánimo, lo cual le valió el agradecimiento de los indios, del rival. Y acá uso la misma figura, muchas de estas medidas, lo que único que están haciendo, los únicos que nos están agradeciendo, son lo de los países vecinos, porque en el fondo estamos fomentando la inversión en otro lado, en otro lado. Porque estás perdiendo inversión. Recién lo tocabas con Aranguren, o bueno, en cada uno de los reportajes que hacen, todos dicen lo mismo, tenés un desaliento a la inversión muy, muy fuerte. Entonces, puede ser proclamativo de decir, bueno, voy a cobrar una renta inesperada, pero en el fondo lo que vas a generar es menos inversión y menos renta para lo que viene. Y a mí me parece injusto, no es que los voy a defender, soy independiente, ni trabajo en la política ni nada. Pero al tipo que tiene sequía, le llueve de más, se les incendian los campos, cuando ganan, déjasela, si ganan, extraordinario, déjasela llevar, porque en el fondo, cuando la pierden, nadie está ahí. Y es el sector que más reinvierte en el lugar. Yo a mí me gusta más el sistema financiero, yo no tengo campo, ni voy a invertir, ni tengo esa... soy más averso al riesgo del riesgo que ellos asumen. Pero ellos reinvierten todo el tiempo. Vos lo que podés, lo que no tenés que hacer nunca es dejar que ellos reinviertan, porque en el fondo es lo que abastece a nosotros de producto. De hecho, hay una nota muy... recomiendo una nota de Iván Ordóñez, ha estado en el programa varias veces acá, experto en agronegocios, en la revista Seúl, muy interesante, dice, feliz cumpleaños, retenciones, cumplen 20 años las retenciones, entre las muchas cosas, historiza, desde Remes Lenikov para acá, pero lo interesante ahí es que también, digamos, si vos tenés una renta extraordinaria, también estás pagando más ganancias, también estás pagando más retenciones, y dice, volverías eventualmente a grabar a un sector y a castigar a un sector de otra tercera forma. Que ese es el impuesto, si querés, más progresista, el impuesto a las ganancias, el que más gana, que más pague, y el que menos gana, que menos pague, pero si no, lo vas a pagar inevitablemente con inflación. Mirá, hay un punto, en mi forma, si hago pequeña editorial, chiquito, si yo quiero hacer crecer el PBI, PBI, ¿qué es PBI? Clase de Economía 1. Producto Bruto Interno es la suma de consumo, más inversión, más gasto público, más exportaciones, menos importaciones. Mi teoría es que estamos mal, mi teoría es que no vimos lo peor todavía, mi teoría es que hay un vaso lleno al final, porque creo que esto va a pasar. Vamos una por una, ¿por qué estamos mal? ¿Hace falta hablar? Me puedo callar. ¿Por qué todavía no vimos lo peor? PBI, ¿puede crecer? Consumo. ¿Ustedes creen que van a consumir más o consumir menos? ¿Su salario le gana o pierde con la inflación? Probablemente vaya a perder. ¿Es probable que estén consumiendo menos? Tuvimos un rebote del consumo, pero es probable que la población consuma menos. ¿Puedo tachar la doble y decir, por consumo no vamos a crecer? Inversión, con estas medidas y con la parálisis, vos lo decís en cada editorial todos los días, no quiero decir que lo repetís, pero todos los días. ¿La pelea política no genera parálisis? ¿Vos vas a invertir? Confianza. Con esta falta de confianza, con esta suba de impuestos, ¿ustedes creen que van a venir inversiones? Ya no están viniendo. Tacho, ¿qué me queda? La generala. No tengo consumo, no voy a crecer por inversiones. Exportaciones menos importaciones. Gasto público. Perdón, tercero, gasto público. Muy necesario, son los que hacen ruta. ¿Qué te dijo Arangunel? Sobra gas, pero no tenemos caña. No tenemos ruta para llegar. ¿Hay plata para hacer gasto obra, infraestructura? No. Es con emisión y eso no genera nada. Entonces, ¿va a haber más gasto público? ¿Va a haber más obra pública? No. Cuarto, exportaciones menos importaciones. Bien, vamos, subieron la soja, el trigo, vamos a exportar más. Pero por el precio del gas y por lo que hicimos, vamos a importar mucho más. Con lo cual, lo decía Arangunel, tenés que proyectar que si bien el año pasado el superávit comercial fue de 13 mil millones de dólares, este año sea de 4 mil o 5 mil menos. Porque exportás más, pero vas a importar mucho más. Entonces, díganme cómo va a crecer el PBI. En ese caso, me parece que va a traer, y por eso se pelean políticamente, más descontento social. ¿Y por qué? Creo que después esto rebota, entendiendo yo, yo ya me equivoqué con esto, y fuerte, equivocando lo que quiero que pase con lo que puede pasar. Algo muy humano, doctor, ¿no? Que eso es un meca. El sesgo del deseo propio sobre la nada. El sesgo del deseo. Pero, es la primera vez, y ahora yo acá termino mi editorial y paso a preguntarles a ustedes si sienten esto o yo estoy loco. Es la primera vez que siento que somos la mayoría de los argentinos que queremos vivir. Del laburo, trabajando, respetando el derecho ajeno, no dando dádivas, no pidiendo favores, no pidiendo... Porque ya no le sirve ni al que está piqueteando, porque tampoco le alcanza lo que está. Ese maltrato, ese... Entonces, como yo creo que no es política lo que estoy diciendo, socialmente, nos gusta vivir de otra manera, y termino la editorial diciendo, le adjudican a Sócrates, yo no leí tanto como para saber si es verdad o no, pero le adjudican a Sócrates diciendo, ojo, que si a todos los esclavos los visten de la misma manera, un día se van a contar y se van a dar cuenta que son muchos más y se les acaba la joda a ustedes, a los que los quieren esclavizar. Acá digo lo mismo. El día que nos contemos y entendamos que somos más los que queremos vivir en derecho, respetando, bueno, todo lo que dije antes, me parece que Argentina es tan barata, pero tan barata, que tiene una chance enorme. Pero antes, para mí va a haber un poquito de dunga-dunga, por lo que explicaba antes. Bueno, de Sócrates a Sucho, aguardame el lío. Muy mal, ¿no? Ahora que lo pienso, ¿puedo retroceder y tachar esa barata? Ya está. Bien. Riesgo político. Es un concepto que vos, no te digo que inventaste, pero que desarrollás. ¿Qué es el riesgo político? Bueno... Hay riesgo país, diversos... Riesgo político. Mi primer libro, que no tuvo mucho éxito, se trataba de eso. De tanto riesgo país, riesgo país, terminamos en un país riesgoso. ¿Qué significa ese país riesgoso? Es siempre la política intercede en la manera de hacer negocios. Entonces vos tenés, en muchos países donde el Estado es muy grande, todos viven de ser contratistas del Estado. Vos ves los magnates russes. ¿Cómo hicieron la guita los que tienen guita en los distintos países? En los de Estados muy fuertes, o contratistas del Estado, como decía Waldo recién, o por contratos o dádivas del Estado. Si vos percibís como inversor, si vos percibís que el Estado mañana es el que decide si a vos te va a ir bien o mal, por ejemplo, te pongo un impuesto por... ¿Cómo era el título? Impuesto por algo ocurrente, no sé. Vienes que hay renta inesperada. Tenés una renta inesperada. Mañana te puedo confiscar lo que fuera. Mañana te puedo decir, che, yo tenía esta deuda, no te la pago. Te puedo reprogramar los contratos. Te puedo subir la tasa, bajar la tasa. Ese riesgo político se incentiva en las empresas. Y la miden. En todos los mercados financieros se mide algo que se llama riesgo político. Riesgo de intervención. Entonces, vos vas a hacer un negocio mañana. Ejemplo. No sé, un negocio que se nos ocurra como grupo. Che, no sé. Vamos a dedicarnos a la sustentabilidad y empecemos a hacer camisas con el liderazgo de Osvaldo en el diseño. Yo me bajo. Yo me bajo. Yo me bajo. No sabés la que se viene. ¿Con qué mano? ¿Con qué mano te bajás? Pero no sé. Camisas sustentables con el diseño de lo que fuera. Y vos decís, pero pará, ¿qué es ser sustentable? Y no, porque en tal provincia ser sustentable, si tiene tanto hilo, tanto... ¿Y te lo pueden modificar? ¿Te pueden modificar a las reglas del juego? Lo que hoy es sustentable, mañana lo consideran que no. ¿Y pueden abrir la importación? ¿De golpe? Cosa que nosotros compramos 10 máquinas porque era rentable. Después pueden abrir. Y si exportamos, ¿pueden cerrar la exportación? Si la pregunta de todos esos ustedes es sí, chicos, hagámosla de Pablo. Bajémonos de esta inversión. Ese es el riesgo político. Ante la duda, posición conservadora, espero, no invierto y veo si mis hijos tengo la posibilidad de que vayan afuera. Es un drama. O algo peor, la calidad del inversor. ¿De qué hablaste vos cuando hablaste y contaste lo de Repsol? Para que vean que miré el programa. Cuando contaste los fondos buitres. Entonces, ¿quién invierte en Argentina? Una cosa es que vengan inversores que piensen a 20 años o vengan inversores que piensan qué juicio te pueden hacer después. Entonces, fijá, esto es lo mismo. Voy a un banco o termino yendo a una cueva. Es, ¿qué tipo de inversores vos tenés? Entonces, vos mirá el 99 de los empresarios que se acercan últimamente. Y vos decís, ¿es por competencia quieren competir o solo piden que anulen al contrario y déjame a mí solo? Son contratistas del Estado y solo piden, no sé, favores o lo que fuera o realmente les gusta la competencia. Entonces, mirando eso, te vas a dar cuenta el futuro. Ahora, repito, acá tenés más que inversores, tenés inversores. El tema del riesgo lleva 20 años, por lo menos, entonces. Yo creo que mucho más. Yo creo que mucho... Si vos tomás... Y por eso... Te muero antes. Por eso el valor de nuestra... Tranquilo, nadie con esa camisa muere. Mucho más vas a durar. No te crees. No te crees.